Enseguida vuelvo. Mira vos. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue al baño? Uno puede apostar a dos campos. Uno puede apostar a la televisión o al teatro. Pero, claro, la primera sospecha tuvo que ver con la televisión, por lo que pasó el domingo con Jessica. O sea, si uno ve que él hizo nada más que el primer programa de este año, de la Peña de Morfi, que quedó a un costado, por lo que sabemos, con Lucas Benvenuto y demás, y que ahí aparece Georgina, después Georgina se opera, aparece Diego Leuco, Sirio, aparece el conflicto de Sirio. Uno diría, ¿a dónde volvés, ya? ¿Volvés a la tele? Obviamente yo estuve chequeando fuentes y en la tele hay un tema comercial. Él de ninguna manera va a volver a la televisión. En este momento, por lo menos, sí le van a pagar su contrato, eso está todo cerradito, no hay nada que hablar hasta fin de año, pero hay un tema comercial que los anunciantes no seguirían, por lo menos en la televisión, a Jay Mamón. Es ahí donde aparece el otro campo, que vamos a compartir con Guido, porque ambos estuvimos averiguando qué pasa con el teatro. La primera voz que se oyó, porque lo acompañó y se lo vio a Marce, es Gustavo Sofovich. Sí. Trabaja en este canal, hasta se dijo en algún momento, muy hace meses, que iba a estar en polémica, ¿te acordás? Sí, sí. Y después se dijo, Gustavo va a hacer con Jay teatro en verano. ¿Vos qué sabés, Guido? No, no, se hablaba de una plaza, se hablaba de Carlos Paz. A mí lo que me cuentan es que, por ahora, productor no hay. No hay una persona que esté dispuesta, o por lo menos que le habría ofrecido a Jay, a hacer teatro. Sí que él tiene muchas ganas, sí que él está dispuesto a poner dinero de su bolsillo, como él lo hacía con Estelita, ¿se acuerdan? En el Chacareria, que hacía producciones. Sí, a la gorra no, pero digo, se produce, se autoproduce. En el Chacareria le da la gorra. Ah, por supuesto, sí. ¿Cómo están hoy? Cualquier cosa que digo, él dice no. Pero es solo un matrimonio. No, somos como un matrimonio, pero te dije que no. Para terminar el divorciado. En esta nueva etapa no es a la gorra, porque obviamente también hay, tiene que recaudar dinero. Me lo dejé con otro productor que se decía que lo iba a hacer, que es Guillermo Marín. Sí. Había dicho Marín, porque había dicho él que quería producirlo ayer mismo, me dijo, de ninguna manera, no lo hago. Con lo cual, Zofovic no, Marín no, alguien dijo Walter Zaqueira. Sí, Zaqueira también escucha. Hay varios nombres. ¿Cómo es la relación? Perdón. Quiero también decir algo. Ese espectáculo que hizo Jay, más allá de este edicta, lo hizo en la Casa de Corrientes con Gustavo. Con Gustavo. Que fue una apuesta muy fuerte y no funcionó. No, te iba a decir eso. No lo fue a ver la madre. Ese espectáculo no funcionó, creo que también el teatro no lo ayudó, estaba en el multitabarisco Mafi. Me parece que ahí Jay había puesto mucho. Hacía la peña, también en ese momento estaba con mucho trabajo. Pero a ver, la intención de Jay es la temporada. Es la temporada de verano. Y él siente... Es volver. Es volver, por supuesto, pero me refiero a la temporada de verano. Yo creo que él siente por el público que es mucho más cálido el público de Carlos Paz que el de Mar del Plata. Mar del Plata, perdón. Siento que me parece que va más por ese lado. Sí. Mar del Plata. Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. Una competencia de la patina flora. Estaba pensando... Quiero poner este bocadillo que me parece interesante. ¿Cuál es la relación que quedó después de lo que le pasó en su momento a Jay con Jessica? Pésima. Gracias, Marcela. Y estoy pensando si Jay... Bueno, lo digo como lo piensa todo el mundo. Estaría, lo pongo en potencial, disfrutando el mal momento de Jessica. No sé si disfrutando, pero yo eso lo veo como una gozadita. Es cínico. Por eso lo pregunto. Como enseguida vuelvo. Como que queda abierto si vuelve a la peña. Si no... Es una... Sí, una gasta. A ver, lo que hizo me parece acá es provocar.